Saluditos y Valle y Luz Creo que tengo TNTs, escribe Vale, pongo ahí TNTs Nunca lo he hecho en mi vida ¿No tienes TNT? ¿Te la han robado? Gente, tenía TNTs ¿Qué cojones? Espera, le pregunto a... ¿Qué pasa? ¿Que tenías de cuenta TNTs? ¡Axo! Es que no tienes pólvora tampoco No No, dale, dale No tienes pólvora No, 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 pon TNT Clica Al más Ah, coño ¿Y cómo te lo...? Y dale al más, otra vez ¿Aquí? Sí Nah, le enseño a Luz A jugar al Minecraft Yo me voy Auronflame ha cambiado la vida Escucha, escucha Escucha O sea, claro Pero me lo has puesto tilde